Vamos a ponernos de costado ahora, Ramón, para hacer bicicleta, pero... Sí, te extrañamos. Obvio que vamos a volver. ¿Y Ramón tiene padre? Sí, tiene un papá, es mi novio, y vivimos en Córdoba. No entiendo si debería tomarme este tiempo como unas vacaciones o declararme en crisis definitivamente. Las dos cosas. ¿Vos te estás separando? Creo que no. No sé. Estás en el mejor momento para darme bola, entonces. No sé si valió la pena, pero estuvo bien. Bueno, nosotros la pasamos bárbaro con Ramón. La pasamos fenómeno. Bueno, así que te toca la mierda de esto. ¡Bravo! ¿Te has besito que me voy? ¿Te has besito que me voy? ¿Nos damos otro beso? Si no lo puedo entender, reacciono y veo que ya no hay nada que hacer con este lío, babe. La gente sube y baja de... No. Phello. Gracias por ver el video.